La sexta ola nos ha dejado un COVID distinto. Por un lado muy contagioso, incluso para los vacunados. Por otro, efectos leves y asintomáticos en la mayoría de los casos. Dos circunstancias que invitan a mirar de otro modo a la enfermedad. De hecho, por primera vez el Gobierno se ha planteado cambiar el modo de gestión, dejando de ofrecer, por ejemplo, los positivos diarios. La Guardia Civil ha buscado durante toda la tarde en Salamanca, cerca de Paradinas, a un joven que tuvo un accidente la madrugada del domingo y luego pudo dejar su vehículo abandonado. Hace poco más de una hora ha aparecido un cadáver junto a las vías del tren, a más de 10 kilómetros del lugar del siniestro. Buenas noches, todo en el día de la vuelta al cole después de las Navidades. La normalidad ha sido la tónica general de una jornada marcada por menos bajas de los docentes de las que se esperaban. Las bajas de profesores por COVID han sido testimoniales. 140 en total de las que se han cubierto la mitad. Los alumnos ni se han enterado. Están faltando del orden de entre, pongamos entre el 5 y el 10 por ciento, y tampoco de la gente que falta, sabemos cuánta es gente afectada por COVID. La escalada de contagios continúa su línea ascendente, muy cerca del pico de esta sexta ola. También crece la presión hospitalaria con riesgo muy alto en las UCIs de Castilla y León. Pedro Sánchez, sin embargo, ve más cerca el final y ya anuncia posibles cambios en la gestión de la pandemia. Empecemos a evaluar la evolución de esta enfermedad con parámetros diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora. El precio de los test de antígenos se ha desbocado y el Ejecutivo quiere poner freno a la especulación. Intervendrá en el mercado como lo hizo con las mascarillas. El Colegio de Farmacéuticos aplaude la medida. Alfonso Fernández Mañueco ha presumido hoy de su buena sintonía con Isabel Díaz Ayuso. En un acto en Madrid la ha puesto como modelo a seguir en Castilla y León. Ambos se han intercambiado a Lagos. Y estas políticas, las de Isabel Díaz Ayuso, las de Ayuso en la Comunidad de Madrid, son las que yo quiero llevar a cabo a partir del 13 de febrero en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Mañana todavía quedarán restos de inestabilidad en el extremo norte con lluvias débiles que tenderán a remitir al final del día. En el resto, algunos intervalos nubosos con temperaturas sin cambios. Comenzamos con una noticia de última hora. Se lo adelantábamos en titulares. Ha aparecido junto a la vía del tren, cerca de Paradinas, en Salamanca, un cuerpo que podría ser el del joven de 19 años que buscaba a la Guardia Civil desde la madrugada del domingo. Tuvo un accidente y presuntamente dejó abandonado su coche. Paco Gómez. Sí, estamos a la espera de confirmar lo que parece la hipótesis más probable, que sería el trágico final de ese suceso, del que todavía queda mucho por esclarecer. A eso de las 7 de la tarde se ha interrumpido la circulación en la línea férrea que une Ávila con Salamanca. En este punto, en Jimialcón, al encontrarse el conductor, efectivamente, un cadáver en la línea férrea. Estamos a pocos kilómetros del lugar donde tuvo lugar ese accidente, donde apareció el coche que conducía Iván Díaz, pero del que no se pudo localizar ningún rastro hasta este momento, a pesar de dos intensos días de búsqueda por parte de la Guardia Civil, de los vecinos y los familiares. Todas las hipótesis apuntan a que este es el trágico final de Iván. A eso de las 7 de la tarde el tren en la línea Ávila-Salamanca localizaba un cadáver a pocos kilómetros del lugar donde en la madrugada del domingo tenía lugar el siniestro del coche que conducía este joven. El coche aparecía, pero no había rastro de Iván, y desde ese momento un operativo vecinal ha rastreado palmo a palmo el terreno. Nos hemos tirado a recorrer el camino que él por la noche podría haber recorrido, enfocándose por las luces de los pueblos de los alrededores, por ejemplo allí Cantaracillo, luego hemos ido al Día Seca. Iván era un joven muy querido en su municipio y nadie se explica lo ocurrido. No sé, toda la gente que somos un poco del círculo, del pueblo, de los alrededores, conocemos al chico, conocemos a la familia, nos resulta muy raro por el mero hecho de que es un chico muy responsable, muy adelantado para 19 años que tiene. Viviéndolo estamos viviendo todos muy mal, porque es un chaval muy agradable, muy majo, muy simpático, muy dispuesto a todo. Falta la autopsia y empezar a resolver las muchas incógnitas en torno a este caso, si como parece probable, tras el accidente Iván se desorientó y echó a andar, o si ha tenido lugar otra circunstancia para este trágico final. Estaremos pendientes de la última hora de este asunto, les hablamos ahora del COVID, los contagios siguen al alza. Desde el viernes, último día en que se dieron datos oficiales hasta hoy, se han registrado casi 19.000 nuevos positivos, más de 4.000 en las últimas 24 horas. Y este fin de semana, 30 personas han fallecido, 10 de ellas en León y 9 en Valladolid. La ocupación de las UCI en la comunidad están ya a más del 31%, lo que las sitúa en riesgo muy alto. Leticia Gutiérrez. La presión asistencial sigue creciendo en el Hospital Universitario de Burgos, en la unidad de cuidados intensivos, donde hay ahora mismo 15 pacientes ingresados con COVID, lo que supone una ocupación de camas del 36%. En planta convencional, hay 84 pacientes con problemas derivados del coronavirus, a las que hay que sumar 20 más en los hospitales comarcales de Aranda y Miranda. Por otro lado, siguen aumentando los contagios. En la provincia de Burgos se han notificado 3.000 nuevos casos desde el pasado viernes y han muerto dos personas. Cada día que pasa sumamos más casos de coronavirus en Castilla y León. El primer positivo registrado en la comunidad fue en marzo de 2020, un ingeniero iraní que trabajaba en Valladolid. Casi dos años después, el contador no para, mucho menos con Omicron, y hoy lo cerramos por encima de los 470.000 contagios. El Ministerio de Sanidad cada día publica los nuevos positivos. También lo hace la Junta, pero esta estrategia podría cambiar en breve. Las características de la sexta ola, con muchos casos, pero casi todos leves, hace plantearse al Gobierno un trato similar al de la gripe. Creo que tenemos las condiciones para que, con precaución, poco a poco, abriéndose debate a nivel técnico, a nivel de los profesionales de la salud, pero también a nivel europeo, empecemos a evaluar la evolución de esta enfermedad con parámetros diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora. En Castilla y León, la red centinela vigila la gripe y el resto de virus respiratorios. Nos indican o registran en su historia clínica cuando tienen una sospecha de gripe o un síndrome gripal. Nosotros eso lo contabilizamos como caso de gripe. Y en algunos casos se realiza una prueba que confirma la sospecha. Y en algunos de esos pacientes se toma una muestra, un frotic nasal como el que se toma para el COVID, que va al laboratorio de microbiología y ahí en el laboratorio de microbiología le hacen una batería de test para descubrir qué virus es. También realizan estimaciones sobre síntomas, complicaciones o cómo actúa la vacuna. En un futuro el COVID formará parte de esas estadísticas únicamente. Ya no se contabilizarán los datos diarios. Podríamos entrar quizás el próximo otoño, el próximo invierno, en una dinámica de ondas epidémicas normales como las que producen otros coronavirus o como produce el VRS u otros virus respiratorios. Gracias al trabajo de los 100 profesionales centinelas, conocemos que la gripe está circulando en la comunidad, aunque lejos del umbral epidémico. Los médicos de familia se han mostrado partidarios de un cambio de estrategia frente al COVID. Considera que no es necesario notificar diariamente los casos ni dar bajas a personas asintomáticas. También que se debería apostar por la vacunación en el tercer mundo, como ejemplo África, que solo ha protegido al 7% de su población. Los médicos de familia afirman que el virus no va a desaparecer, pero ya no será tan peligroso. Lo más probable es que este virus permanezca y pase a ser un virus más, como otros coronavirus que producían hasta ahora resfriados. El segundo consejo es seguir protegiendo con las vacunas a las personas de riesgo, pero no obcecarse con dosis de recuerdo a población sana o a los niños, porque no evita la infección y sí debe ser una prioridad aumentar las tasas de vacunación en el resto del mundo. También enfocan el problema actual en la necesidad de comunicar con menos alarmismo. Tiene efectos secundarios sobre su bienestar psicológico, tiene efectos secundarios porque la gente actúa con miedo. Enfatizan que se debe dejar de contar y reportar el número de infecciones. Los responsables de la atención primaria valoran la importancia de recuperar la vieja normalidad. Habiendo aprendido, por ejemplo, a ser humildes, a pensar que la medicina no lo puede todo, que la humanidad sigue siendo débil ante el posible ataque de un virus o de otro tipo de microbio. Concluyen que tienen que dejar de hacer para poder hacer. Afirman que no hace falta testear, rastrear, aislar y tramitar bajas a personas sanas con síntomas leves, porque les quita tiempo a los médicos de cabecera para tratar con celeridad a gente que lo necesita. La Junta de Castilla y León no va a aplicar medidas adicionales en las residencias de mayores para luchar contra el COVID. Familia considera que será suficiente con prorrogar una semana más las que aparecen en la guía. Para poder detectar esos últimos casos, si los hubiera de residentes que se pudieran haber contagiado en estos últimos días. Tienen que entrar con una prueba negativa, estar todavía esa semana dos o tres días en observación. Hoy han vuelto las clases después de las vacaciones de Navidad y todo ha salido según lo previsto. El regreso ha transcurrido con normalidad. Más de 300.000 alumnos en Castilla y León han vuelto a la rutina en el contexto de la sexta ola, la más contagiosa. Había temor por la incidencia del COVID en el profesorado, pero las bajas no llegan al 1%. Hoy, 204 docentes de la pública y de la concertada no han podido incorporarse y otros 70 compañeros que comunicaron su baja la semana pasada ya tienen sustituto. Resuena de nuevo el arrastre de mochilas después de las Navidades. Esta mañana ha costado bastante, ayer no podían dormir porque estaban bastante nerviosos. Vuelven a clase con el mismo protocolo preventivo. A mí mi hija me dice, no, si sí que usamos la mascarilla. Yo sé que están seguros en el colegio. Los que tenemos que afrontar la responsabilidad son los padres. Las ventanas siguen abiertas para mantener lejos al COVID y los menores de 12 años se van incorporando al grupo de vacunados. Ya se van vacunando, pero bueno, han quedado unos cuantos. Toda la comunidad educativa tiene claro que los niños necesitan que las clases sean presenciales. Nosotros creemos que las medidas son suficientes. Igual que pensamos que ya lo eran antes, sí que es cierto que estamos en un momento complicado. La novedad de este trimestre está en la reducción de las cuarentenas. Solo se confinará una clase a partir de cinco positivos. Bien, porque es que están faltando cada dos por tres. Creo que si hay uno deberán de cortarlo un poco antes de que se extienda más en la clase. Los equipos directivos se sienten algo confusos porque el primer día no han recibido notificación del cambio. Con la incertidumbre de que no hemos recibido todavía nada por escrito de si cambia algo de protocolo de la consejería o no. Con el primer día superado, en los colegios cruzan los dedos por terminar igual la semana. El curso también se ha retomado para los universitarios de Castilla y León y como en el caso de las otras enseñanzas, con positivos entre los alumnos y el profesorado. El mes de enero además es un periodo de exámenes. ¿Qué pasará con los que no puedan acudir a esas pruebas? Cada universidad tiene libertad para decidir qué hacer en el caso de que un estudiante no pueda presentarse a la convocatoria ordinaria o extraordinaria de exámenes. El calendario no se mueve, pero lo normal es que las cuatro universidades públicas de Castilla y León y los centros privados respeten las dos convocatorias previstas para los alumnos. Ahora las universidades tendrán que reorganizar estas pruebas para que cuando los alumnos confinados se recuperen puedan examinarse. Algunas ya lo han hecho, incluso examinarán a título individual si fuese necesario. Los estudiantes vuelven a clase y los mayores a trabajar. Muchas empresas han decidido realizar test a sus empleados después de las vacaciones. Un ejemplo lo hemos encontrado en Burgos. Verónica González. Durante el día de hoy se han realizado test de antígenos a todos los trabajadores del sector de la industria que han regresado de ese parón de las navidades. El problema con el que se han encontrado las grandes empresas es el número tan elevado de bajas que hay por los contagios de la COVID. De hecho, aquí se han realizado 100 pruebas y el 10% de la plantilla ha dado positivo. Los empresarios se han visto en la obligación de reajustar sus líneas de producción directa. Las empresas en esta incorporación o reincorporación después del periodo navideño nos vamos a encontrar o nos estamos encontrando con un problema de que en la producción directa tenemos un importante número de ausenciales, en torno a un 10%, con lo cual eso también es otro problema añadido. Castilla y León ha recibido hoy una nueva remesa de vacunas con cerca de 70.000 unidades. Muchas de ellas destinadas a las personas de entre 40 y 50 años. Una franja de edad que ya se está cubriendo en la comunidad, aunque a ritmos muy distintos dependiendo de cada provincia. Natalia García de la Riva. A León han llegado 8.000 de las dosis recibidas hoy en toda la comunidad. De hecho, la provincia es la que va más adelantada en cuanto a la vacunación de las terceras dosis. Esta semana se prevé finalizar con aquellos que cumplen los 40 años. Además, continuará también la vacunación de los más pequeños. Les toca el turno el miércoles a los nacidos en el 2014 y el 2015, es decir, que tienen 7 y 6 años. Para ellos han llegado 6.000 dosis de la vacuna. Más de 194.000 leoneses han recibido ya los tres pinchazos de la vacuna. En Valladolid, esta vez en el proceso de vacunación, van con algo más de retraso. De momento no hay convocatoria para que los nacidos en 1981 reciban la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Esta semana van a pasar por aquí los que tengan entre 54 y 55 años por este centro cultural Miguel de Libes de la capital. Y en otras zonas de la provincia llevan aún algo más de retraso. En Medina del Campo van a vacunar a partir del jueves a los nacidos entre 1962 y 1964. Pedro Sánchez ha anunciado que el gobierno va a regular los precios de los test de antígenos, como ya hiciera con las mascarillas. La medida viene después de que se haya disparado la demanda en Navidad. Los farmacéuticos ven bien la medida. David Aragonés. El Colegio de Farmacéuticos ha aplaudido el anuncio del presidente del gobierno de regular los test de antígenos que en España oscilan entre los 6 y los 10 euros. Aseguran los farmacéuticos que se pondrá fin al precio desorbitado de los test y también a las tensiones generadas en el mercado. Creen además que también ayudará a aliviar la alta presión de la atención primaria y también se va a garantizar el uso correcto de los test. Para muchos ciudadanos es una medida que llega algo tarde. Han sido uno de los productos estrella de estas Navidades. Difíciles de encontrar en algunos casos y con precios muy distintos. Por eso el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que se regulará el precio de los test de antígenos. Que bueno, es una medida necesaria sin duda porque esto va para largo y lo importante es que la población se esté testando continuamente. Cuanto más barato estén pues más accesible para la sociedad pues mejor. Una medida que llega precisamente después de que se disparase la demanda en estas últimas semanas. Es una vergüenza en Navidad que de repente cuando hacían falta de verdad subieron de precio. Yo creo que vamos, siempre vamos pegando palos de ciego en todos lados. Sánchez asegura que no se ha hecho antes por un problema del mercado cuya oferta no cubría la amplia demanda. De momento descarta su venta en supermercados como si se hace en otros países de nuestro entorno y apuesta por las farmacias. Hombre, yo creo que cuanto más sitios lo vendan más asequibles y más fáciles de controlarlo. Eso sí, los farmacéuticos advierten. Pedimos que como hicieron con las mascarillas regularicen el precio de los proveedores porque al final quien da la cara ante el paciente final somos nosotros. Hay que recordar que el Consejo de Ministros ya eliminó el IVA de estas pruebas hasta finales de 2022. Mientras tanto no cesan los cribados de las unidades móviles de la Junta. Hoy han hecho parada en Ávila. Allí estarán hasta el próximo sábado. Los convocados a estas pruebas son los positivos en autotest de farmacia y las personas con síntomas compatibles con el COVID. Aunque la inmensa mayoría cumplen estos requisitos, todavía vemos como en otras provincias gente asintomática que también va a realizarse estas pruebas. Por seguridad, por saber si estamos bien o no estamos bien. Nos hemos juntado en Navidad después con la familia y siempre viene bien tener seguridad. La mujer se encontraba con fiebre ayer tarde y se encuentra un poco en mal estado general y por si acaso lo tuviera yo también. ¿Por qué ha dado positivo en el test de antígenos? He venido al médico porque tengo la garganta un poco fastidiada y me han dicho que pase a hacerme primero el test. Alfonso Fernández Mañueco ha presentado hoy en Madrid a Isabel Díaz Ayuso en un desayuno informativo. El presidente de la Junta y candidato del PP a las próximas elecciones en Castilla y León ha señalado a su homóloga como un ejemplo del modelo de gestión del Partido Popular que quiere también para la comunidad. La situación que se ha producido en Castilla y León es similar a la que ocurrió en Madrid. Dos gobiernos de coalición entre PP y Ciudadanos y dos adelantos electorales. Algunos analistas han hablado de la ayusización de Mañueco. Esto es lo que ha dicho el presidente de la Junta al respecto. Si me estoy ayusizando, yo me lo tomé como un halago. Y estas políticas, las de Isabel Díaz Ayuso, las de Ayuso en la Comunidad de Madrid, son las que yo quiero llevar a cabo a partir del 13 de febrero en la comunidad autónoma de Castilla y León. Muy crítico con Mañueco ha vuelto a ser el candidato del Partido Socialista a la Junta de Castilla y León. Luis Tudanca no entiende que se plantee aplicar aquí las mismas políticas de Ayuso en Madrid. También ha acusado al presidente de la Junta de entregar la comunidad como un regalo a Pablo Casado. Al señor Mañueco le he visto reconocer que es lo que quiere para Castilla y León. Por fin lo sabemos. Hoy ha ido a ofrecer el futuro de Castilla y León como presente, como regalo a la señora Ayuso y al señor Casado. Y nosotros no vamos a permitirlo. Palabras de Luis Tudanca en el acto de presentación de su candidatura como número uno por Burgos. El PSOE ha dado a conocer a sus cabezas de lista provinciales también en Zamora, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Un juzgado de Ávila, por cierto, tramita una denuncia por irregularidades en las primarias del PSOE en esta provincia. El alcalde de Cebreros y la que fuera candidata a la Secretaría Provincial creen que se vulneraron sus derechos fundamentales. Pedro Muñoz asegura haber sufrido presiones para no presentarse a las primarias del PSOE avulense. Leticia Sánchez reitera, como repitió en la campaña, que se produjeron más de 100 afiliaciones de forma masiva, que fueron determinantes en la victoria de Jesús Caro. Y el Partido Popular ha presentado también a los consejeros Isabel Blanco y Jesús Julio Carnero como cabezas de lista en Zamora y Valladolid. Han defendido su experiencia, responsabilidad y compromiso. La política nos deja en ocasiones noticias curiosas. La última nos llega desde la formación por Ávila, un partido localista que contará también en las próximas elecciones con una candidatura en la circunscripción de Valladolid. La lista la va a encabezar Jorge García. Porque hay muchos avulenses que por la ausencia de oportunidades en nuestra provincia, en nuestra capital, han tenido que ir a otras provincias. En este caso recibíamos llamadas de gente de Valladolid que nos pedían, que querían ver esas siglas de por Ávila en las mesas electorales de Valladolid. Y por supuesto, estamos a disposición de la ciudadanía, de los avulenses, allá donde nos demanden. Las declaraciones del ministro de Consumo sobre la calidad de la producción ganadera en España siguen generando reacciones. Hoy, desde el Partido Popular, se ha vuelto a defender al sector. Aseguran que los ganaderos cumplen con la normativa, que en España no hay macrogranjas y que si las normas que regulan estas instalaciones no convencen al gobierno central, son ellos quienes tienen que cambiarlas. En España las macrogranjas no existen porque la regulación nacional, que es la europea, pero adaptada y mucho más severa, limita el número de cabezas que puede haber por explotación. Las explotaciones ganaderas bien dimensionadas generan actividad económica, generan empleo, permiten rentabilidad y, por lo tanto, permiten innovación. Y Unidas Podemos lo que ha hecho ha sido criticar el posicionamiento de Pedro Sánchez sobre esta polémica, sobre las declaraciones de Alberto Garzón. Yolanda Díaz ha recordado que se debe cuidar más la coalición. Y Pablo Fernández se apena de la utilización de un bulo por parte de PP, Vox y también su socio de gobierno. Es preocupante, es inquietante que ese bulo sea compartido tanto por el Partido Popular y Vox como también sea utilizado o sea empleado por parte del Partido Socialista. El listado de los partidos que presentan sus candidaturas es más numeroso este año que en los pasados comicios de Castilla y León. La de Soria ya la va a encabezar Ángel Ceña Tutor. Le acompañan otros miembros de la Plataforma Ciudadana que concurre como agrupación electoral. Tenemos que estar en las instituciones y por eso hemos decidido dar este paso, que no es fácil porque va a suponer un esfuerzo para nosotros, que somos simples ciudadanos. Es la oportunidad de revertir el proceso de despoblación. Lucharemos por el diálogo y el consenso. Nosotros no venimos a romper Castilla y León, venimos a ayudar a la gobernabilidad de Castilla y León. Valladolid se convierte en la quinta provincia con candidatura de España vaciada. Este mediodía la Plataforma ha anunciado que se presenta en esta circunscripción liderada por la Concejal de Ciudadanos en Medina del Campo, Cristina Blanco. España vaciada ya estaba presente como agrupación de electores con Soria ya y como partido político aglutinando a otras formaciones a excepciones en Burgos, Salamanca y Palencia. En estas tres provincias aún no han confirmado quiénes son sus candidatos. No pertenecen a este movimiento otros partidos que también buscan aprovechar el viento de cola de las tendencias localistas. Es el caso de Palencia existe, como se ha renombrado a PUE de Palencia. De ideología muy conservadora, está liderado por Eduardo Lera, quien fue acusado de fingir su propia muerte, denunciado por el Ayuntamiento de Palencia y expulsado de protección civil. También estrena nueva nomenclatura Ahora Decide, a quien veremos en las papeletas como Zamora Decide. El exprocurador en las Cortes del PSOE, Manuel Fuentes, es el cabeza de lista de esta formación creada en 2015 y que cuenta con varios exmiembros del Partido Socialista. Una nomenclatura similar encontramos en El Bierzo Existe, que concurre en confluencia con Coalición por El Bierzo. Compite con el leonesismo tradicional de UPL, con presencia en las Cortes desde 1995 y con Luis Mariano Santos encabezando las papeletas. También tiene escaño ya en el hemiciclo por Ávila, aunque en su caso desde 2019. Pedro Pascual volverá a ocupar el puesto de salida de este partido fundado por antiguos cargos del Partido Popular. Los pequeños municipios siguen luchando contra la despoblación y contra los problemas a los que se tienen que enfrentar cada día. El Ayuntamiento de Villarcayo, en Burgos, ha ofrecido desde el 1 de enero un cheque bebé de 2.000 euros por cada nacimiento y en Padilla de Abajo han alquilado el VAR por sólo 12 euros al mes. Villarcayo mantiene su población gracias al retorno de jubilados que emigraron en el pasado, aunque su saldo vegetativo es claramente negativo. Nos movemos en los últimos años entre cifras que van desde los 13 hasta los 20 nacimientos y por contraprestación de funciones sobrepasamos los 50 de media por año. Por lo que su Ayuntamiento ha habilitado una partida de 50.000 euros para ofrecer una ayuda de 2.000 euros por cada nacimiento o adopción durante 2022. Adoptar medidas para intentar paliar esa población tan envejecida y una de ellas es fomentar la natalidad. Muy diferente es el caso de Padilla de Abajo. Aquí hace 37 años que no se registran nacimientos. En estos pueblos los negocios son un servicio esencial. El VAR cumple esa función esencial de poder socializar, poder salir y un atractivo más para vivir en el pueblo. Tras varios años cerrado, el VAR, que ocupa un local municipal, ha reabierto con una renta de 12 euros mensuales y los suministros los asume el Ayuntamiento. Estaba buscando trabajo ya hacía tiempo, no encontraba nada. El alquiler del VAR era irrisorio y a por todas. Se recupera de este modo un lugar de reunión para los 45 vecinos que viven todo el año y para los visitantes habituales. Tres semanas sin poderse conectar a Internet. Así viven en un pueblo de Segovia, en Fuente Pelayo. Ni un mensaje han podido enviar para felicitar estas fiestas. Los vecinos están enfadados. El médico, el ayuntamiento o el banco, todo está absolutamente paralizado. El pasado viernes por la tarde les anunciaban la solución definitiva. Volvía a Internet. Hoy lunes solo una parte del pueblo ha recuperado su conexión. Los problemas del día a día continúan. Aquí el médico se tenía que ir. Se iba aquí a la fuente, por ejemplo, y allí sacaba sus cosas y luego volvía. Citaba a la gente desde allí. Unidos por el problema, los vecinos, muchos de ellos comerciantes y empresarios locales, siguen reclamando sus derechos. Se están vulnerando derechos constitucionales de respeto al empleo, de promoción económica, de la libertad de residencia, que nosotros estamos también luchando porque la fibra, la implantación de la fibra en Fuente Pelayo podría evitar seguramente en buena parte la España vaciada. Continúan reclamaciones a nivel particular que no reciben respuesta. Desatendidos totalmente. Además, yo he hecho muchísimas llamadas y ha habido veces que he sentido como que hasta que se reían de nosotros. Algunos tiran de ironía para sobrellevar la situación. En Fuente Pelayo yo creo que nos estamos sintiendo como un poco asediados, como pasaba en las guerras antiguas. Nos están quitando la sanidad, nos quitan la educación, ahora nos quitan el internet. Entonces, poco a poco, pues no sé si es que nos quieren conquistar o nos quieren simplemente hacer desaparecer. Al parecer, la falta de suministro de un componente necesario está retrasando la solución de la avería. El programa de becas Erasmus para la formación profesional se mantiene a pesar de la pandemia. Los estudiantes de FP de Soria ya se han apuntado, por ejemplo, a las convocatorias. Gracias a estos programas de colaboración con la Junta de Castilla y León y el consistorio, los jóvenes podrán completar su formación práctica en empresas del extranjero. La formación teórica se hace aquí es un año y medio, un año y medio si hasta marzo, y luego allí haces lo que es las FCTs, que es el trabajo en la empresa. No cuesta nada solicitarlo y que es muy fácil que te lo den y al final, pues oye, así en vez de estar siempre aquí en Soria o haciendo las prácticas en el mismo sitio, pues cambias un poco de aire, que no viene mal. Ganas sí tengo de irme, pero hoy en día estamos con el COVID y pues probablemente pueda ser que sí o como también que no. Nos desplazamos ahora hasta León. Los vecinos de San Andrés del Rabanedo han presentado 7.500 firmas para pedir el soterramiento del ferrocarril a su paso por la localidad. El proyecto en marcha, sin embargo, prevé aumentar hasta los 7 metros el actual paso elevado. Durante más de tres meses, los vecinos de San Andrés han trabajado duro para recopilar las 7.500 firmas que esperan hagan recapacitar a los responsables del proyecto del soterramiento del ferrocarril que se olvida de su municipio. Y esperemos que sea un aviso para los jerarcas del Ministerio de Fomento que se enteren que en León no somos tan pasivos como dicen, que de alguna manera estamos dispuestos a defender nuestra dignidad y no vamos a aceptar que nos desprecien de esta manera. Hace 20 años que se presentó el primer proyecto de soterramiento. Se modificó en 2007 con una promesa de inversión de 386 millones de euros y más de 2.600 metros de vías enterradas. Finalmente han quedado soterradas las vías a su paso por la capital leonesa cerca de la estación, dejando al descubierto su paso por el municipio de San Andrés. Cuenta ahora con una pasarela peatonal y además verá aumentado hasta los 7 metros este paso elevado. Se elevará varios metros más y hará que los inválidos, por ejemplo, que tiene su centro nacional al otro lado de la vía tengan que afrontar ese obstáculo que para ellos es casi imposible de superar. Los vecinos de San Andrés seguirán luchando por un soterramiento que aseguran es imprescindible para su futuro. La guerra de los comuneros cuenta en Castilla y León con un archivo de imágenes envidiable. Más de 32.000. Toda la documentación se guarda en Simancas. En los próximos cuatro años se va a digitalizar para que resulte más cómoda su consulta. En el archivo de Simancas se trabaja con intensidad digitalizando documentos de la guerra de las comunidades. Lo más adecuado es que se hagan entre 300 y 400 imágenes diarias y se haga un tratamiento de las mismas con su control de calidad adecuado. Entre los escritos que se escanean está la sentencia a Padilla, Bravo y Maldonado pero también una especie de amnistía que el emperador Carlos concedió a algunos que formaron parte del bando comunero. El perdón de todos los santos de 1522 es un perdón general que concede el emperador a muchos de los participantes exceptuando a unos cuantos no son pocos es decir a esos no los perdona. también se están digitalizando legajos con peticiones de quienes lucharon de parte del rey y querían obtener como indemnización o botín los bienes de los vencidos. Los que se han encontrado culpables por participar en las comunidades que les desposeen de bienes y de cargos y hay mucha gente que los pide pide esos bienes y pide esos cargos. Forman parte de las más de 32.000 imágenes de documentación sobre esta revolución castellana que se van a digitalizar en los próximos cuatro años por un convenio entre la Fundación Castilla y León el archivo de la Real Chancillería de Valladolid y el archivo general de Simancas. Crece el cartel del festival Palencia Sonora. Zahara es la artista más destacada que se suma a otros grupos como Le Bun, Mujeres, Caravana o Te Canela. La edición de 2022 contará con bandas contrastadas del panorama musical independiente. León Benavente, Carolina Durante, De Pedro o De Laporte. Valencia Sonora se va a celebrar entre los días 10 y 12 de junio en el Parque del Sotillo. Nosotros nos vamos, seguimos muy pendientes de esa noticia con la que abríamos el informativo. Ha aparecido en Salamanca a unos 15 kilómetros de Paradinas el cuerpo de una persona junto a las vías del tren que podría ser el del joven de 19 años que falleció en un accidente de tráfico, que tuvo un accidente de tráfico durante la madrugada del sábado al domingo. Estamos muy pendientes de las pruebas y de la investigación que se está realizando y les iremos ampliando datos en nuestros siguientes informativos. Recuerden que ahora se quedan con los deportes y que regresa cuestión de prioridades. Hoy José Luis Martín entrevista al consejero de Sanidad de la Junta Alejandro Vázquez. Pasen una feliz noche. Adiós.